Por la noche con su coche Vigilando sin pesar Pa' tu amigo el policía Policía nacional Los peligros que le acechan Él los debe de apuntar Pues adquire un compromiso Con toda la sociedad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad Delincuencia y cambio ritmo Violencia y droga de Dios Con entrega y energía Él será la salvación Lo mismo rescata un perro ¡Gracias! ¡Gracias!